entonces el tema de este día el amor que transforma vidas el amor es sanador el amor es es el amor de dios es el que puede sanar la vida de una persona no hay semilla más poderosa que pueda dar fruto en cualquier terreno en cualquier clase de terreno así si el terreno es muy amargoso es muy este rencoroso es muy todo lo que termina en oso siembra amor ahí y va a crecer la semilla y va a dar fruto luego a mí me dicen es que pastor usted no lo conoce es bien difícil de tratar y cuando lo conozco digo no la verdad es que pues si es como que la tierra un poco árida tantito verdad como que hoy dices hijo no entra la pala y quieres para sembrar una semilla y está como difícil verdad pero cuando siembras semillas de amor esas semillas tienen el poder de fructificar en cualquier tipo de terreno así es que no paguemos mal por mal si no paguemos bien por mal y a su tiempo cosecharás si no desmayas muy bien bienvenidos todos bienvenidos todos los que nos visitan también son bienvenidos todos los que están aquí por primera vez y quiero aprovechar el tiempo vamos a hablar el amor que transforma vidas ok miren les voy a mostrar la visión de esta casa cuál es la visión que nos dio el señor hace tiempo anunciar y enseñar son dos cosas diferentes pero que que van enlazadas para transmitir el mensaje de la palabra de dios anunciar y enseñar las verdades de la palabra de dios que tienen el poder de transformar vidas reformar familias y cambian una sociedad cuando nosotros logramos verdad que una familia sea reformada estamos haciendo un cambio en la sociedad entonces cómo lo lograremos por medio de hacer discípulos el hacer discípulos todos somos llamados a esta visión y esto es lo que jesús enseñó vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio y hagan discípulos enseñarles todas las cosas que yo les he mandado verdad y la visión en algún momento yo yo les hablé de la comparativa de los evangelios y el evangelio de de mateo dice vayan y hagan discípulos mateo entendió de jesús es como si estuviéramos aquí todos y jesús nos hablara verdad un mensaje y unos entendieron oye yo estoy más orientado al hacer discípulos yo estoy más orientado a que a que este ganemos muchas personas y los convirtamos en discípulos vamos a enseñarles los principios verdad pero marcos que era el de las señales los milagros tú tú cuando lees el evangelio de marcos son muchos milagros que él documenta él estaba muy enfocado en lo sobrenatural él decía guau mira jesús está sanando jesús está resucitando muertos entonces él escribe lo que jesús dijo porque juan y porque mateo y porque lucas no lo dijeron porque bueno marcos estaba muy orientado a eso verdad marcos 16 dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios sanarán a los enfermos donde pongan sus manos hablarán lenguas verdad que no pueden entender pero las hablarán el lenguaje del espíritu y comerán cosas mortíferias no les hará daño o sea las cosas sobrenaturales las menciona marcos hoy en día la iglesia tiene que estar balanceada en esas dos cosas por un lado los principios y los fundamentos de hacer discípulos para que esas verdades tengan el poder de transformar vidas y que una familia disfuncional a través del proceso verdad de esta palabra a través del espíritu santo a través de la impartición de todo esto tenga la capacidad de ser reformada reforma el prefijo re quiere decir volver a verdad entonces volver a definir quiere decir redefinir reforma es volver a darle una nueva forma la forma original entonces reforma quiere decir volver a la forma correcta volver a la forma original lo que dios pensó lo que dios de desde un principio diseñó para cada familia y esa es la clave esa es nuestra misión verdad ahí está la misión ponme la misión formar discípulos que sean de inspiración y de influencia para que el reino de dios se pueda establecer en las personas y ellos puedan formar a otros nuestra misión es que te conviertas en una persona de influencia al rato vamos a hablar con los papás y les voy a mostrar un círculo de influencia cuál es tu influencia con ellos te has puesto a pensar cuánta influencia tienes y si tienes mucha influencia qué tipo de influencia tienes con ellos puede ser una influencia negativa un padre ausente está influyendo poderosamente en la vida de su hijo pero negativamente y a veces no sabemos eso ok no te quiero convencer que estés en escuela para padres si no quieres estar no no hay problema pero sabes lo que te va a pasar ok el amor que transforma entonces nuestra misión es formar discípulos que sean de inspiración y de influencia qué tanto inspiras tu vida qué tanto inspira la gente quiere ser como tú quieres ser igual a ti cuando te ven dicen oh yo quiero eres un modelo fuerte sabes necesitamos modelos fuertes en esta sociedad modelos fuertes en carácter modelos fuertes que te muestren las decisiones correctas que están tomando modelos que tú ves que están venciendo y venciendo y venciendo todo obstáculo y tú dices ahora yo sé que dios es poderoso porque mira lo que ha hecho contigo me inspiras a avanzar me inspiras a crecer necesitamos ese tipo de modelos y sabes dice la escritura que este mundo tiene su esperanza puesta en la iglesia cristo en la iglesia es la esperanza de gloria y tú y yo somos la iglesia así es que qué interesante verdad esa es nuestra visión y por qué necesitamos esto todos porque venimos de un contexto donde fuimos formados en muchas situaciones de este mundo lo que hemos vivido desde nuestra niñez formó nuestra identidad la identidad es todo aquello que te caracteriza que te identifica cómo te identifican a ti y esa es la influencia que tienes el miedoso el inseguro el nunca cumple cómo te identifican a ti estás consciente de esa identidad mira no hagas negocio con este cuate empieza 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 y todo después ya lo deja y así está no es confiable no puedes confiar en él cómo nos identifican la gente esa identidad se formó desde la niñez eso también lo vamos a ver acá la escuela para padres como en tu en tu línea de la vida en tu línea del tiempo desde la niñez todo lo que tú escuchabas desde niño mira nosotros fuimos diseñados de tal manera que todo lo que tú escuchas todo lo que tú ves lo aprendes y se forma tu sistema de creencias entonces palabras que oíste te estaban diciendo cómo es la vida aprendiste un lenguaje así aprendimos el español no se dice papá se dice mamá este es una mesa mesa y entonces el niño comienza a aprender palabras pronuncia palabras verdad y comienza a aprender pero no sólo aprende el lenguaje sino el lenguaje lo asocia a situaciones lo asocia a las relaciones lo asocia a muchas cosas entonces el lenguaje él está expresando lo que aprendió pero si está viendo engaño maltrato violencia gritos en fin todo eso desde su niñez eso está formando su identidad si esa persona porque mira cuando cuando adán pecó cinco cosas se alteraron en la vida de todo ser humano que son necesarias todos necesitamos eso si no no puedes vivir amor aceptación seguridad estima o ser valorados y propósito y destino sin esas cinco cosas andamos extraviados amor aceptación seguridad estima o ser valorado y propósito significado cuando esas cosas están ausentes sentimos vacíos entonces yo siento que si gano mucho dinero seré muy feliz no está mal ganar mucho dinero no digo eso no vamos a glorificar a la pobreza la pobreza no se tiene que glorificar por supuesto que no 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 o sea los hijos de dios son llamados a prosperar pero eso no es lo que llena me explico yo prospero porque el amor de dios abunda en mí yo prospero porque mi identidad fue redefinida en la cruz del calvario porque ya sé quién soy verdad entonces el amor la aceptación cuántos tienen problemas de rechazo a cuántos les gusta que los rechacen los ignoren te sientes feliz con eso a nadie si tú no me haces caso yo me pongo a llorar no no es cierto pero pero no está padre ya lo superamos eso oye viste cómo te dijo cómo te habló sí pero no entiende quién soy vamos a perdonar me explico por qué porque yo sí entiendo quién soy y estoy lleno de dios yo puedo perdonar si no entonces yo me bajo al nivel de esa persona y nos no voy a hacer nada espiritual verdad y vamos vamos a dar un agarrón tremendo sí o no amor aceptación sabes que la falta el rechazo es terrible causa problemas terribles en las relaciones en las personas las personas que vivieron mucho rechazo en su infancia les afectó en varios sentidos si el temperamento de esa persona es muy afable muy flemático esa persona va a ser sumisa y va a tener una autoestima muy muy deteriorada y va a pensar que nadie lo ama nadie lo quiere en fin y entonces va a tener temor a las relaciones pero si esa persona tiene un temperamento colérico olvídate guau va a ser violento este cuate tremendo va a destruir sus relaciones ¿por qué? porque tantito sintió el rechazo ya se prendió son los famosos mecha corta ¿ok? si habías oído hablar de esos tantito sopló el viento ¿y por qué la mosca? ¿y por qué esto? y ¡fum! se prenden pero Dios es esencialmente amor y todo lo que hace Dios es motivado por ese amor entonces el problema no es cómo me fue desde mi infancia pero yo puedo sentarme en la banqueta y decir ¡ay! me maltrataron yo he contado mi vida muchas veces a ustedes ¿verdad? y viví mucha violencia mucho rechazo en un ambiente difícil era como para cortarse las venas ya no quiero seguir viviendo mira cómo me han tratado y fue terrible pero Dios me sanó de eso y Dios me ha dicho cuando cuentes eso es solamente para dar un testimonio de cómo fue que yo te saqué de ahí ¿me explico? porque a pesar de que yo ya era adulto me acuerdo que como a los 30 años teníamos unos conflictos de identidad impresionantes ¿por qué? porque venía cargando toda esa historia el rencor el enojo estaba enojado con todo el mundo y nadie me soportaba ¿ahora qué tal? ¿sí o no? nada más me dejas de ver unos días y ya no aguantas entonces me di cuenta cómo Dios sanó todo eso ¿amén? el amor de Dios es maravilloso es poderoso así que quiero iniciar esta enseñanza empezando con esto ¿cuál es la naturaleza de Dios? la naturaleza de Dios abarca dos cosas es muy grande pero dos cosas en general la naturaleza de Dios primero Dios es amor Dios es amor primera de Juan 4 16 al 18 primera de Juan 4 16 al 18 dice aquí Juan el apóstol y nosotros no hemos conocido y creí perdón y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y él que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo mira lo que está escribiendo ¿y quién lo escribe? Juan es el que tiene más autoridad para hablar del amor de Dios es el discípulo amado es el que estaba todo el tiempo pegado a Jesús en la última cena está recargado ahí en él ¿verdad? y el amoroso el que estaba bien conectado si tú lees el evangelio de San Juan Juan está basado en el amor de Cristo y nos describe y nos revela el amor de Cristo ¿verdad? y bueno escribe otras cartas más y cuando escribe esta primera carta de Juan él ya es un anciano y llega a esta conclusión nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él primero son sus principios primero es su palabra primero obedece su palabra pero después vas descubriendo el amor de su palabra y ahora ya no nada más obedeces por fe y porque crees ahora obedeces porque amas a Dios esa es la obediencia más preciosa ¿verdad? entonces hay tres tipos de obediencia que se van desarrollando en el ser humano en el Hijo de Dios la primera es por fe lo primero que empiezas cuando empiezas tu vida en Cristo es obedece por fe voy a la congregación por fe obedezco su palabra por fe me inscribo en las reuniones en las enseñanzas en los cursos por fe quiero aprender más y empiezas a usar tu fe obedeces por fe pero en ese proceso de estar obedeciendo y ver los resultados en ese proceso donde tú te estás relacionando con Dios entonces descubres el amor de Dios y esa es otra onda cuando ya descubres el amor de Dios tú dices wow no quisiera desconectarme de esto a veces estamos tan conectados en ese amor que ya queremos que no transcurra el tiempo quedarnos ahí ¿verdad? en esa presencia en esa conexión de su amor dice el apóstol Juan hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros mira mi oración de todos los días es que Dios nos abra los ojos del entendimiento para que tú recibas el impacto de ese amor te sientas tan amada tan amado que empiece una sanidad interior en ti completa y empieces a cambiar y empieces a ser transformado que el amor de Dios fluya porque aquí está diciendo algo poderoso son verdades que transforman vidas Juan está diciendo hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros porque Dios es amor toda instrucción que Dios te da es porque te ama todo lo que hace Dios contigo es porque te ama aún las malas decisiones que tomamos aún las incorrectas decisiones que llegamos a tomar en la vida y estamos enfrentando las consecuencias Dios está ahí contigo porque te ama y al final te dice mijito amado ¿qué aprendiste de todo esto? pues es que no debo decidir así ok tranquilo pero no es el fin avanza crece y dice en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo esta es una verdad impresionante como él es así somos nosotros en este mundo quiere decir quiere decir que te impartió su naturaleza de amor quiere decir que hay hay una naturaleza moviéndose dentro de ti se llama el espíritu ya está en ti pastor pero yo soy muy fea ya lo sé pero ya está en ti yo soy horrible pastor si tienes razón pero pero Dios ya te transformó no no es cierto yo no voy a decir eso de ti su amor es la fuente abundante que nos da aceptación total seguridad reconocimiento nos hace sentirnos valiosos nos definen un gran destino verdad mira mi identidad estaba tan tan abajo que todo mundo decía que inteligente eres y yo no les creía oye eres súper inteligente esto lo he contado mucho aquí está mi esposa ella ya lo sabe en la secundaria yo era un chavo de 15 años traía como tres o cuatro detrás de mí chicas no hombre era yo tremendo en qué sentido en que andaban detrás de mí pero yo no la creía yo decía estas andan detrás de mí porque se quieren burlar de mí que soy horrible que soy feo y que yo no soy digno de ninguna relación y sabes transcurrió mi vida así mi primer novia fue a los 22 años ah sí y fue así mira ya pasaron tres horas ya en serio bueno Dios me guardó en todo eso no anduve yo de tremendo en ese sentido ok el punto aquí es qué pensaba yo de mí mismo yo de veras las chicas esas yo decía ay sí las más bonitas de la secundaria del tercero ah andan detrás de mí quién se las cree nah y de veras sí andaban detrás de mí era yo re simpático pero no me daba cuenta yo pensaba lo peor de mí el amor de Dios me ha ido transformando le ha ido dando forma a mi identidad entonces dos cosas en la naturaleza de Dios que debemos de tomar en cuenta siempre Dios es amor y segundo Dios es luz y luz en la Biblia significa claridad verdad primera de Juan uno uno cinco en la nueva traducción viviente este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad él no te va a mentir él no te va a decir vente por acá por acá por acá ah mira ahí estaba el barranco y no 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 Dios no es así Dios es verdad su palabra es verdad no pierdes con él nunca él no miente él no te va a defraudar él es leal él es fiel él es Dios él es verdad toda su palabra es verdad él es fuente de verdad y revelación cuando tú te relacionas con él encuentras una fuente de sabiduría para la vida no sólo para ti en lo personal sino para tu familia para tus hijos para los negocios para tu trabajo una fuente impresionante de sabiduría él es verdad entonces cómo te cómo te ves a ti mismo y a ti mismo haz un análisis no me digas porque ahorita no queremos escuchar pero o sea me refiero a esto cómo te ves a ti mismo y qué piensas de ti misma y de ti mismo ay soy insoportable pastor ok y qué vas a hacer con eso no digo aunque no están aquí los insoportables hoy no vinieron y al rato alguien me reclama pastor yo no vine el domingo pasado y usted dijo que soy insoportable no dios nos hizo sus hijos por medio de jesús para llenar todas nuestras necesidades profundas la única manera de poder llenar tus necesidades más profundas amor aceptación estima seguridad y propósito es que él te lo va a impartir a través de paternidad si él no se vuelve tu papá eso no lo vas a poder recibir estarás como en una religión o en tu anterior religión ibas a la reunión ahí de vez en cuando sentías algo bonito pero luego ya te te olvidabas porque te empezabas a meter en en tu vida diaria ¿verdad? y después volvías a sentir esos vacíos ¿me explico? pero cuando tú te conectas con él a través de la paternidad entonces se produce una fuente de amor inagotable abundante de aceptación de seguridad vas a empezar a percibir tanta seguridad en la vida que vas a descubrir realmente de lo que eres capaz y todo tu potencial va a comenzar a manifestarse esto es lo que hace el amor de Dios en Juan 1 11 y 12 te voy a leer la nueva traducción viviente dice acerca de Jesús vino a los de su pueblo en el verso 11 y hasta ellos lo rechazaron hablando de los judíos ¿verdad? luego dice el verso 12 pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios lo primero que te tienes que asegurar es que estés tan claro y tan convencido y convencida de que eres hijo y de que eres hija porque entonces a través de paternidad Dios va a empezar a darte las abundancias de una herencia maravillosa para ti y para mí recibir su amor solamente si eres hijo o hija si alguien no es hijo o hija no va a poder percibir ese amor no lo va a poder vivir no lo va a poder recibir entonces lo primero que hace Dios es convertirte en hijo o en hija los hijos de Dios digan amén así es que Jesús vino para restaurar la paternidad con Dios los religiosos del tiempo de Jesús estaban en la teología de la ley de los judíos tratando de entender a Dios ¿verdad? y Jesús les dice ustedes escudriñan pero no se han dado cuenta en todo lo que están escarbando ahí que yo soy la manifestación del padre nadie puede llegar al padre si no es a través de mí dijo Jesús yo soy el medio que los conecta con el padre y es más me voy a ir a la cruz allá voy a morir por todos ustedes pero no los dejaré huérfanos les voy a enviar al Espíritu Santo el Espíritu Santo es la manifestación hoy de la paternidad de Dios es la conexión lo que nos conecta con la paternidad de Dios nadie puede funcionar si no tiene una paternidad correcta si no hay paternidad correcta no funcionas muchos años de mi vida no funcioné bien en algunas áreas en la estima no funcionaba bien era inseguro tenía inseguridad de muchos proyectos de muchas cosas no funcionaba bien hasta que vino la paternidad de Dios y arregló el asunto porque yo viví bueno tuve un padre ausente y la ausencia del padre fue muy difícil pero no solo eso viví un entorno de muchos golpes y violencia familiar entonces eso produjo que yo llegara a estar convencido no valgo no soy no puedo nunca lo lograré que tremendo ¿verdad? y el amor del padre vino a restaurar todo eso así es que Jesús vino para restaurar para unirnos a él entonces yo te quiero hablar de tres cosas muy importantes en este día aquí está el amor de Dios nos transforma al darnos estas cosas lo primero que hace darnos aprobación y aceptación romanos cinco uno y dos así que Dios nos aprobó gracias a la fe y ahora por medio de nuestro señor Jesucristo hay paz entre Dios y nosotros verso dos a través de la fe Cristo nos ha traído al generoso amor de Dios que ahora disfrutamos y estamos felices con la esperanza de compartir la gloria de Dios lo primero que hace Dios es aprobarnos revelarte que eres aprobado es que me porté muy mal en el pasado no importa es que usted no sabe lo que me hicieron no importa es que usted no sabe cuánto sufrí no importa esa naturaleza que sufrió que fue golpeada y que fue abusada y todo esa naturaleza Dios la tomó y la puso en la cruz del calvario y allá se fue y entonces el mismo Jesús te dio su naturaleza que ya no tiene nada que ver con lo que sufriste en el pasado te aprobó te aceptó eres justificado eres aceptado puedes entrar confiadamente al trono de Dios y a tener una relación profunda con el creador no importa es que a veces se piensa alguien me dijo es que usted es pastor y pues usted por eso usted tiene línea directa con Dios no no bueno si tengo línea directa con Dios pero no es porque sea pastor es porque su palabra dice que todos los que han creído entonces verdad nos hemos conectado con él te dieron una nueva naturaleza que te permite conectarte con Dios estamos allá en la línea sí saludos a todos los que están allá en casa una de las cosas más impactantes que afectan a las personas es el abandono de los padres la ausencia de una paternidad es el rechazo más fuerte que puede recibir alguien ahora aún estando en casa puede haber rechazo aún viviendo con nuestros padres naturales puede haber un impacto de rechazo con palabras con acciones con actitudes o sin palabras tremendo en una ocasión en un grupo de jovencitos yo les decía ¿qué piensas de tu padre? pues ni sé ¿cómo? ¿no vive con ustedes? sí y luego pues no habla no se comunica conmigo ¿a poco? ¿y entonces qué hacen cuando salen? pues nada salimos de un restaurante estamos con ¿qué vas a querer hijo? ah tráigale esto a mi hijo ok ya es todo lo que dice no me digas no habla contigo no sabe cómo entablar una conversación no tremendo eso es rechazo y no nos damos cuenta necesitamos escuela para padres ¿verdad? aprobación y aceptación pregunto ¿cuántos realmente se sienten aprobados? ¿cuántos ¿cuántos realmente se sienten aprobados? ok ¿por qué alguien no se debería de sentir aprobado? se puede estar juzgando duramente ¿no? y decir es que la regué ¿no? y luego mi papá se encarga de recordármelo todo el tiempo eh tú y que no sé qué y que no sé cuál rechazo rechazo desaprobación 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 número dos seguridad y protección eso es lo que hace el amor de Dios seguridad y protección salmos 27 1 el señor es mi luz y mi salvación ¿a quién podría yo temer? el señor es la fortaleza de mi vida ¿quién podría infundirme miedo? todos los miedosos digan amén eso es todo bueno ok el miedo es algo que está en el ser humano y que entró desde que Adán se equivocó ahora todos hemos experimentado miedo en algún área de tu vida el miedo a la soledad el miedo a perder el dinero el miedo a tu salud el miedo a no sé ¿verdad? al COVID el miedo a algo pero ahí está el miedo de hecho cuando iban a entrar a la tierra prometida allá en el desierto en el libro de Éxodo lo puedes encontrar ¿verdad? y Dios le dice a Josué más bien esto está en Josué y les dice ya entren pero quiero decirte algo Josué le dice Dios a Josué a la tierra a la que vas a entrar está habitada por siete naciones y son pueblos temerarios terribles tienen ejércitos oh esos cuates matan pero no te preocupes yo te los entrego en tus manos oh Josué está delante de Dios viendo sus circunstancias viendo que que no tiene un ejército son puros jovencitos de veinte años para abajo ¿verdad? porque los otros viejos se quedaron allá en el desierto muertos porque no creyeron ¿no? y entonces ahora toma esta nueva generación y los va a meter a la tierra prometida y Dios le dice espérate espérate pero tienes que seguir las instrucciones porque los que están allá son temerarios realmente son tremendos los van a descuartizar así es que tienes que seguir las instrucciones en ningún momento de la Biblia vemos que Josué sintió miedo dijo pues Dios dijo pues vamos entremos estos cuates ¿sabes cuál fue su expresión? los comeremos como pan así como el pan que está de por paso en el rato a comerse un pan los comeremos como pan wow ahora el primer enemigo que tenía que vencer eran los eteos después de Jericó estaba la zona de los eteos conquistan Jericó y ahí está la zona de los eteos y la palabra eteo significa miedo intimidación temor así es que en todo lo que Dios te promete y cuando te dicen te voy a pasar a la tierra prometida oh amén gloria a Dios órale vamos pero sabes allá vas a encontrar enemigos y tienes que vencer el miedo si ellos vencían el miedo iban a conquistar todo y si vencieron el miedo es el libro de las conquistas conquistaron conquistaron solamente hubo una que no pudieron conquistar a la primera y fue la ciudad de Jai ¿por qué no conquistaron? hay dos cosas ahí bien interesantes primero Dios les dio una instrucción y no la siguieron tomen Jericó pero no tomen nada dejen todo y Jericó era una ciudad muy rica había oro plata telas de seda y muchas cosas antojables para agarrar y pues vámonos estas son riquezas vamos a llevarnos y Dios les dijo no agarren nada de eso nada eso serán las primicias para el Señor no es de ustedes no lo agarren y entonces Acán un joven ahí muy inteligente se llevó algunas telas y algunos lingotes y se los guardó y se los llevó entonces cuando van a la siguiente ciudad que se llama Jai y Jai significa ruina era una ciudad chiquita pequeña entonces Josué dice está pequeña con la mitad de los hombres vamos a conquistarla pero perdió de vista que había pecado había un pecado porque Acán quebrantó el mandamiento y desobedeció entonces ¿qué crees que les pasó? fueron vencidos no pudieron conquistar Jai la ruina la puedes conquistar es pequeña pero tú la vas a ver muy grande si hay pecado inconquistable pero si no hay pecado conquista la ruina tremenda enseñanza ¿verdad? entonces yo puedo estar arruinado en mi economía o en mis relaciones puedo estar arruinado en mi salud entonces si no sigo instrucciones la ruina es un invencible pero si sigo instrucciones me arrepiento del pecado ahí le fue mal a Acán tuvieron que sacarlo de la ciudad porque esa era la ley ¿verdad? y mátenlo a él y a toda su familia y agarraron piedras y pum se los echaron mataron el pecado hoy en día tú no tienes no te vamos a apedrear ¿verdad? pero se tiene que morir el pecado se tiene que morir el hombre carnal tiene que morirse hay que matar la carnalidad el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién podría yo temer? vence los miedos pero la única manera de vencer los miedos es arrepentimiento y sigue instrucciones arrepentimiento y sigue instrucciones sigue instrucciones sigue instrucciones y la ruina puede ser conquistada seguridad y protección lo tercero es valor y estima el ser valorados apreciados de gran estima de gran importancia tú y yo necesitamos que nos digan que somos valiosos que somos importantes nuestros hijos lo necesitan esos chiquitos que se te quedan viendo así con unos ojotes y tú les estás diciendo cosas que ni entienden ¿verdad? porque a lo mejor tiraron el florero o hicieron una travesura y les estás diciendo nada más se te quedan viendo ¿sabes qué están percibiendo? rechazo no eres aprobado y no vales nada ay si yo amo a mi hijo entonces ¿por qué lo tratas así? ¿por qué no le enseñas? valor y estima Éxodo 19.5 dice si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos porque toda la tierra me pertenece ¿cuál es la condicionante que está diciendo aquí Dios? prestan atención prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto si tú obedeces si tú prestas atención serás mi especial tesoro por encima de todos los pueblos cierra tus ojos un momento quiero que hagas este ejercicio pon tu imaginación saca saca de ahí lo que estabas pensando que en la tarde vas a ir a no sé dónde saca eso saca saca todo eso estás preocupado ok saca todo eso y solo piensa el creador se interesa tanto por mí que está dispuesto a todo conmigo no está tomando en cuenta mi pasado me aprobó en Cristo Jesús y soy tan valioso y tan valiosa que yo me logro ver así comienza a pensar así de ti y no estoy hablando de sentirte eh orgulloso y ese tipo de cosas no 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 más que otros no sencillamente piensa de ti lo que piensa Dios de ti porque muchas veces has pensado en relación a tus errores tus fracasos tus malas decisiones que no has avanzado en alguna área de tu vida que la has regado que sigues en lo mismo en alguna área de tu vida y con base en eso te evalúas inconscientemente piensas no no soy tan valioso no soy tan importante pero Dios no toma en cuenta eso para valorarte Dios no está pensando en eso para valorarte Él está pensando Cristo Jesús le dio una nueva naturaleza Él es tan justo ella es tan justa tan valiosa tan importante que voy a hacer que esto quede revelado en su corazón en lo más profundo para que comience a pensar como alguien muy valioso y se comporte de esa manera y no tenga que tomar decisiones ni entre en relaciones equivocadas por sentirse vacía o vacío gracias Señor porque en la cruz del Calvario cambiaste nuestro destino y hoy nos has dado una estima y un valor y somos para ti especial tesoro gracias papá amén mi especial tesoro a veces las personas no nos valoran como quisiéramos que nos valoren pero Dios sí Dios piensa muy bien de ti y número cuatro propósito y destino esto que escribe Pablo me impacta lo he leído muchas veces y me impacta propósito y destino dice Efesios uno tres Efesios uno tres bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en él nos escogió Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos según el beneplácito de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia con el cual nos hizo aceptos en el amado esto es una revelación que impacta la carta a los Efesios es una carta impresionante y me sorprende como Pablo la escribió en la cárcel yo no sé cómo alguien puede estar inspirado en la cárcel y sobre todo ya estaba sentenciado a muerte lo iban a decapitar ya estaba sentenciado a muerte y él sigue escribiendo con una pasión y les dice no se den por vencidos y Cristo hizo esto y mira lo que dice aquí está bendiciendo a Dios y dice en Cristo nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en él nos escogió antes de la fundación del mundo tú todavía no nacías y ya eras bendecido por eso es que cuando yo entendí esto no importa el tiempo de mi nacimiento a cuando yo conocí a Cristo y comencé a recibir estas cosas ese tiempo tal vez fue difícil ese tiempo fue angustiante de mucho dolor en muchas áreas de mi vida o etapas pero ya no importa eso porque antes de eso yo ya estaba bendecido y cuando hice mi aparición en este mundo yo nací bendecido y los primeros años las personas que me criaron no sabían eso porque no conocían a Dios no sabían que yo ya venía predestinado pero cuando yo conocí a Cristo se me reveló esto y entonces ahora yo entiendo que he sido predestinado he sido bendecido dice nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos por eso es que el pasado ya no debe gobernar tu presente tu presente es Cristo y a veces cuando yo me acuerdo y estoy hablando de ese hombre del pasado de ese niño del pasado lo veo tan ajeno a mí no tiene ya nada que ver conmigo nada y eso me da un entendimiento más profundo de la transformación de la cruz del calvario de la transformación de Cristo entonces dice aquí que nos adoptó para alabanza de la gloria de su gracia quiere decir que todos los que a ti te ven le dan alabanza al Señor porque dicen mira si ha cambiado mira nosotros lo conocimos como era pensamos que no tenía remedio si Dios es bueno Dios es poderoso mira lo que hizo contigo y no saben esos no creyentes que le están dando alabanza al Señor por lo que ven en ti amén cuánto estás encontrado que te han dicho oye si has cambiado bueno le están dando alabanza al Señor Dios es amor y luz en él somos completamente llenos debido a que él es luz no andamos en oscuridad la verdad está en nosotros así es que somos aceptados en el amado el amor la aceptación la seguridad la estima y el significado el propósito estar en Cristo Jesús cuando tú te conectas con él nunca más vas a volver a sentir soledad nunca más vas a volver a sentir la angustia de perder de perder dinero de perder tu relación de perder tu matrimonio de perder a tus hijos de perder de perder de perder ¿verdad? apenas hace tantito aire y creo que me va a dar ay no no sé a que otra vez regrese la pandemia y empezamos a pensar un montón de cosas no los de aquí otros que conozcan no sabes todavía hay mucho que hacer los los discípulos decían Cristo ya viene y han pasado dos mil años pero sabes Cristo ha detenido su segunda venida porque él quiere que establezcamos su reino aquí en la tierra quiere que aprovechemos talentos capacidades habilidades tú naciste para algo para hacer algo no te puedes quedar inerte diciendo pues quién sabe si ya mañana venga Cristo mira te voy a contar esto y ya terminamos cuando cuando yo empecé en la iglesia hace veinticuatro o veinticinco años yo fui a una iglesia que predicaba todo el tiempo ya se va a acabar el mundo ya va a venir Cristo la segunda venida de Cristo y eso es bíblico la segunda venida la esperamos y sabes que una generación de jóvenes me hicieron líder yo tenía un año y me hicieron líder ahí de jóvenes no ni me acuerdo qué tanto les decía pero ahí me seguían los jóvenes y yo veía a todos estos jovencitos sobre todo los hombres eran unos veintitantos y y decían pastor yo ya voy a dejar de estudiar ¿por qué? ¿no te gusta la escuela? ¿vas a hacer negocios? no es que ya Cristo viene ¿y cuándo? no, no, no sé pero ya pronto y sabes toda esa generación fue tremendo se frustró toda esa generación jovencitos con tanto potencial con tanta capacidad pero pero un entendimiento equivocado los llevó por otro rumbo y a dos de ellos me los encontré después de varios años oye ¿vas a la iglesia? no ya no no, no, no yo yo quedé mal porque dejé de estudiar porque mis oportunidades las perdí y ya no ahorita ya no, no ya no quiero nada con Dios wow pues necesitamos afinar bien esa parte Dios nos ha dado talentos habilidades y capacidades para que tú te manifiestes en este mundo Cristo viene que nos encuentre trabajando si Cristo viene que nos encuentre cumpliendo nuestro propósito si Cristo ya viene mañana a las 3 de la tarde está bien nos vamos con él ¿verdad? primero los muertos saldrán de las tumbas dice la escritura los que murieron en Cristo y luego todos los demás los que vivimos pero si no viene en este lapso de tiempo necesitamos cumplir nuestro propósito amén así es que no nos preocupemos por eso mejor ocupémonos de estar haciendo lo que él nos mandó hacer y tienes todo en el Señor Pablo decía miren para mí morir ya es ganancia de veras él decía con gusto yo ya me voy con el Señor con gusto pero mi propósito está aquí tan claro que todavía aquí en la tumba antes de que me pasen ahí esa cosa para decapitar hasta el último segundo yo les voy a ir diciendo de Cristo ese era su propósito encontró su final sí pero pero él él fue enviado a ser apóstol de Jesucristo y dejó un legado para muchas generaciones sus cartas las han leído millones y millones y millones y millones de personas muchas generaciones se han salvado y se han restaurado por las cartas de Pablo todo su trabajo no fue en vano y gracias a las cartas de los apóstoles hoy podemos tener enseñanza hoy podemos tener vida a través de esa palabra esa palabra sigue transformando vidas esa palabra sigue sanando esa palabra nos sigue revelando quiénes somos si Pablo no hubiera sido usado por el Señor Santiago Pedro Juan esos apóstoles que escribieron las cartas entonces estuviéramos con un evangelio así como 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 oculto a nosotros oye oye pero sí pero a ver murió por nosotros pero luego cómo y a ver qué más y entonces hubiera quedado eso cerrado para nosotros pero la revelación de las cartas de Pablo y los apóstoles nos traen vida amén nos ponemos de pie a ver